Ten cuidado por la esquina, vamos todos, que te encuentras con tu arriera. Grandes descubrimientos que boca abierta le dejaron. En mi memoria conservo mapas antiguos con todos los detalles. Pero de verdad nunca me acuerdo. ¿Habré cogido yo la llave? La lámplica yo ayer fue mi mayor descubrimiento. Pero todavía no he encontrado en calle un aparcamiento. En las pirámides de Egipto hice varias calaciones. Me conozco sus secretos, sus pasillos, sus rincones. Una momia me encontré en terrán yacimiento. ¿Os la iba a dejar en el museo, pero la quisiste en el ayuntamiento? ¡Ah! Eso sí, no vayáis a pensar. Os lo advierto de antemano que fui yo quien encontró la coca escondida del cama. Que de quien pegó el chivatazo yo no quiero saber nada. Y si alguien quiere saberlo, que le pregunto al pequeño Nicolás. Aunque seguramente sería para Marichalá. Pero todas estas aventuras palidecen sin dudar a cuando partí en búsqueda de la mítica ciudad de Atilán. Atilán, la recóndida. ¿Dónde el misterio y la aventura se llaman? ¿Por dónde se va Atilán? Cuando se termina el mapa, la segunda calle a la derecha. Una ciudad de leyenda, plagada de grandes portentos. Una ciudad tan de fantasía que hasta los políticos eran honestos. Ciencia ficción, imposible. Para soportar viajes, a un duro entrenamiento me sometí. Preparándome ante las dificultades que hallaría ante mí. Para atravesar la selva, duramente entrené. Un fin de semana perdido en el parque héroe. Por saltar desde un columpio me escoñé todo homoplato. Y casi pierdo una mano por robarle el pan a los patos. Sobreviví gracias al amor que profeso por la arqueología. Y por la fiambera de almóndiga que mi madre me traía. Preparando la maleta, hay que ser muy cuidadoso. Que como se termine algo, volverte es horroroso. Remedio contra la serpiente, araña, escorpiones, botiquín de primeros auxilios, repelente de tiburones, provisiones para el camino, ropa de abrigo por si nieva. Con mi mujer siempre me pregunta si llevo una muda nueva. Atravesando el coche del desierto, me pegué cuarenta días. Por donde quiera que lidara, solo arena, yo leía. No había nada de vida. En ese inhóspito paisaje. Pues el primero hacía era un rumano queriéndome limpiar los cristales. Noventa grados a la sombra. El coche estaba incandescente. Menos más que lo entrené pidiendo cera a los penitentes. Vaé del coche con fatiguita. Con ganas de vomitar. Yo tenía peor cara que la niña de la Pantoja acababa de levantar. O que un día que era pa'quirringo llamar a un payanabá. Ante mí se presentó a Tilán, de la emoción por poco lloro. Doscientos años sin que la viese un ser humano. Pues había una papeleta del comproro. Miles de kilómetros. Cinco meses de viaje. Y leí en un cartel. Cada día a Tilán en dos días cogiendo por el peano. Grabado en la entrada del templo. Un mapa con los secretos que atesora. Un mapa. Un mapa. Y yo la insolación que parezco don a la exploradora. Me adentré en sus ancestrales edificios. A sus secretos yo aspiraba. La cámara sagrada de tesoro reposada. Oro, diamante, plata en cantidad. Y un directivo de banquia repartiendo tal esta placa. La tumba del rey de Tilán. Estaba por una maldición proteída. Quien de aquí se lleve algo. Sufrirá la muerte en vida. O yo rodé sus tesoros. Y sus restos profanes. Y no me ha pasado nada. Si soy socio del PP. Allí había una momia. Muy vieja, toda deshecha. Me dijo, tú eres de Cádiz. Sí. Yo fui becaria de por el caldecer. Por fin en mis manos. Las legendarias tablillas del fin del mundo. Pese a estar un idioma extraño. Se lo domino yo en un segundo. Ya no dije. Lo que lo vivió más lo llevo a la perfección. Soy capaz de entender a los teleoperadores de corazón. La gran negrura que recta. La devastación cruenta se aproxima. Traducción del fin del mundo. Está a la vuelta de la esquina. Vendrá un ser maléfico, sanguinario, inhumano. Ahora me entero yo que rajo y ningún hermano. Las fechas están marcadas. Hora, día y lugar. Pero ahora que estamos a gusto, para que os voy a preocupar. Disfrutad de estos carnavales y mojaros en la garganta. Que este año va a dar igual que yo con Semana Santa. Y me marché de Atilán pasando de maldiciones. Que bastante ya tenemos con tantos políticos ladrones. Agradecerle a ustedes que me prestaran su atención. Y a mí sí les detalle. De financiarme la próxima expedición. Agradecerle a ustedes.